¡Suscríbete! Es verdad que no puedo hacer gran cosa, pero tengo un movimiento pélvico asesino. Además, discúlpame, pero por donde pasan estos músculos, mi amor, los hombres se derriten como una paletica. Mita, pero qué músculo, que por favor, si tú te caes para el piso y rebotas de la cantidad de silicona que tienes, tú pareces un pavo relleno de sanguí, mi hija. ¡Ay, pero míralo cómo él se tira por el expressway de Rebe, mi amor, discúlpame, que a mí en Cuba me decían que yo tenía cuerpo de deportista y cintura de atleta. Mentira, niño, no le creas, que ella lo que tiene es cuerpo de jabalino y cintura de perro. Además, déjame decirte algo, el único deporte que ha practicado hoy ha sido el gineterismo en los 100 metros planos del malecón y la lucha libre de un yuma que le pagaron a pistas hawaianas en el barrio Chivo. ¿Para qué le haces? ¡Ay, mi hermano! ¡Mira quién llegó! ¡Modesta culito de pollo! ¡Ay, mi amor, discúlpame! Y deja ya la insistencia conmigo, mi amor, te pones más insistente que un pingüino buscando un pedazo de hielo en Punta Cana. Además, discúlpame, discúlpame, porque no nos vamos a hablar de fealdad, que usted es más fea que un pleito de perro. Mi amor, el único perro que hay perdido por aquí es el perro asnatón, que te voy a meter yo por la cara y además no me busques, que tú sabes que yo me tranco como el palmeto y me pongo peor que un jabalí rellado en el monte de la realidad. ¡Ay, mamita! Nada más que atrévete a tocarme para que tú veas, pero nada más que atrévete a hacerme así para que tú veas que te vas a buscar más problemas que un libro de matemáticas. Y ubícate, que te veo más desubicada que un supositorio en el oído. ¡Ay, pero qué le pasa a la huelpa a la narca esta! ¿Tú quieres ver cómo te mete una galleta que te haga un peeling? ¡No, no, 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 muchachitas, muchachitas, no! Las invité aquí a este gimnasio de lujo, pero por favor, estos millonetas lo que quieren es mujeres finas, que sean adictas a la arterofilia. ¡Wow! ¿Qué es eso, mijo? No, discúlpame, yo estoy trabajando y yo estoy pensando que yo tengo una pila de novio y eso, pero a mí me he desenfermeado y le he cogido una filia a eso. ¿Qué es eso? Oye, niña, ¿qué te pasa? Mira que tú eres bruta. Arterofilia. La gente que se alteran con su familia, anda, chulo, que haga preguntas, que yo no se detenga, mi amor. Imagínate tú, el negocio de la vida. Ahora es verdad que estoy compartiendo el negocio con un amigo. Tenemos seis gimnasios, pero el mes que viene vamos a tener seis gimnasios más. ¿Qué te parece? ¡Ay, no veo! ¡Pues lo que suave! ¡Qué maravilla! ¡El Mickey Mouse que se pone a la bebida! ¡Ay! ¡Ra! ¡Ra! ¡Pa! ¡Pa! ¡Mío! ¡Ay, cagato! ¡Sapícame de músculo que quiero morirnos! ¿Qué? A mi hermano, ¿tú oíste lo que dijo el loco ese? ¿Qué dijo? La cantidad de billetas que tiene y la cantidad de gimnasios. Te lo juro que si me regalara uno a mí esta cara, este cuerpo y esta cama, que preocupa, yo le pusiera. El gimnasio musculoso. Bueno, me da lo mismo que le pongas el gimnasio musculoso como que le pongas gimnasio a Gramonte, mi hermano. Pero ataca. Ataca porque ya no puedo más. Dale tú, tú, tú. No, tú que te expresa mejor. Yo, ok. ¡Ay, o batalaza! ¡Pícame de chicle! ¡Quiero morir pegada! Hola, galán. ¡Cuánta belleza en un solo ser! Ven acá, mi amor. Con esa cantidad de gimnasios que tú tienes. ¿No te interesaría, no sé, practicar un poco el pecho y las piernas con esta personal trailer? ¿Mama, qué es esto? Niña, personal trailer. Una persona que maneja un trailer y en la parte de atrás tiene un gimnasio que se encarga del cuerpo de las personas que tienen billetes. Ay, bueno, mi vida, mira, no le hagas caso. No te lo aconsejo porque el pecho de ella está relleno hace rato y las canillas no engordan. Ni con un camión de calabaza. Aparte, mírala ese cuerpo. Es una bolsa de bus de soya tres días por el frío. ¿Qué te pasa, mi hermana? Aquí, mira, hay un sirpa. Ay, mi amor, yo te aconsejo que no le hagas caso porque el único sirpa que ha vio de ella es un sirpa de corona que acaba de comprar en el 7-11 de ahí de Fly, la 79. Y ni te va a dejar empatar con él, mi amor, que coge una borrachera que pierde hasta el conocimiento. Ay, qué graciosa, mi hermano. Muchachita, una pregunta porque yo no entiendo nada. ¿Ustedes son fisiculturistas o...? Mi hermano, ¿qué fisiculturista? Aquí la única que le gusta a la cultura es ella, que canta y dos historias. Ha ido súper mal. A mí la física, la verdad, es que no. A mí lo que se me da es la matemática porque, mira, dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho, treinta y seis. Niña, ven, veis, seis. ¡Ven, veis, seis! ¡Y si ocho y seis son treinta y seis! ¡Son veintiséis! Ay, no, no, no me aburras con nada, mi amor. Lo que tenemos que hacer es que entre las dos te vamos a dividir, te vamos a multiplicar por seis y te vamos a elevar el factor común a la máxima expresión. Además, mi amor, te podemos dar un tronco de batido de músculo con una ración de cintura que más nunca vas a venir a un gimnasio. Yo, 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 yo sigo sin el... ¡Ah, claro! ¿Ustedes lo que me quieren es vender es esteroide? Niño, ni asteroide, ni cometas, nada. Ubícate aquí, mírame los labios. No te hagas el astronauta. Pon los pies aquí, miren, en el suelo, para que puedas ver las estrellas. ¡Pah! Ya sé, ya... Entonces, ustedes, ustedes lo que quieren es... Mi hermano, opídate eso. Lo que te vamos a dar es, mira, un paquillo, un paquillo, un paquillo, dale pa' abajo, como lo que es tuyo, echa la azuguita, can, 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 can. Acá, a todos los guapos, le vamos a dar una botella de agua con cinco libras de sal. ¡Ah! ¡Cosa de él! ¡Esto, papo! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Pero y esto qué cosa! ¡Pero niño, baila! ¡Cono, baila! ¡Ay, mamá! ¡No tiene dinero! ¡Ey, Julio! Pues dejate embarcado, estuviendo en el baño de afuera, con suerte, para venir a arrepiarte con las dos pinugas esas. ¡Ay, Dios mío! ¿Verdad? Que aunque la mona se vista de cela, no va de guayabas verdes. Mi hermano, no voy a creer que con ese cuerpo de tanqueta le esté faltando el respeto al señor Milloneta, ¿verdad? ¿Milloneta? Este tipo está estrajeado, este tipo es lo único que es dueño, ¿tú sabes qué cosa es? De una tarjeta de crédito que está fundida. ¡Ay, mira! ¿Qué te pasa tú, guante vato? Hazme el favor y ubícate. Que acá el compañero que lo vi que dijo que él era dueño de seis nazis, con su socio iba a abrir seis más, o sea, catorce. ¡Trece! Pues mira, yo... ¡Oye, filapia! Yo soy el socio del sexy. Sí, sí, muchachita, él es mi socio, pero nosotros lo que hacemos es limpiar baños, limpiar baños. ¡¿What?! Espera, coventico, tú eres limpiatoto y refresca letrina. No, 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 no. Limpiatoto soy yo, es limpia letrina. Zapanda, 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 zapanda. ¡Ale, toma, toma, toma! ¡Ale, toma, toma! ¡No, no, toma! ¡No, no, no, no! Oye, mi hermano, no tenemos suerte con los Milloneta aquí. No, mi hermana, seguro que no hay suerte, pero mira, yo me voy, porque como bien diría Nicolás Guillén, la técnica es la técnica y sin técnica no hay técnica. Oye, mi hermana, ¿qué? ¿Por qué no me hagas un rayo ahí hasta el rey de la fritanga para meterme... No sé, unos coditos con una sopa de cabezas de pescado, que tengo el motor pidiendo cambio de aceite. Bueno, vámonos por aquí, que está a la vuelta en el bar. Oye, ¿a dónde creen que van? Mira, rey de las fritas, rey de las fritas, rey de las fritas. ¿Te las fritas? ¿Un sopa de pescado? ¿Pueden creer que no? Porque esa gente le van a decir a la gerente y me van a botar del trabajo. Yo voy a llamar ahora mismo a la policía. ¡A la policía, anda! ¡No tienes que ir llamando, va a estar, viejo! Mira, no tenemos dinero, pero te podemos meter 25 movimientos y ninguno repetido. Y si no, te vamos a meter, mira. ¡Cepillo! A las mujeres les gusta que le abran el pan ¡Pa' ponerle jodó! ¡Pa' ponerle jodó!